Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y, bueno, salen volando las luces porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos los sueños. Hoy te voy a hablar de un sistema de mejoramiento personal escrito por Michael Alden y se llama 5% Más. El sistema de mejoramiento personal que más me gusta y es el de pequeños incrementos. 5% Más. Así es. Hoy vamos a hablar de este libro de cómo mejorar un centímetro cada día. De hecho, es algo que también dice otro de mis grandes mentores, que es este señor Charlie Munger, quien dice, ve todos los días a dormir un poco más inteligente. ¿Qué tal si pudieras tener un método de mejoramiento personal que te permitiera crecer cada día y avanzar en varias facetas de tu vida y lograr mejores resultados en tal virtud? Un método que te permitiera eliminar la frustración y saber que vas avanzando todos los días. Un método que te permitiera realmente saber que te estás convirtiendo en un mejor ser humano y sobre todo consiguiendo más resultados en la vida. Algo muy importante. Tenemos varias facetas en la vida y esto lo hemos dicho muchas veces. De hecho, tenemos el taller que se llama Tu Vida Perfecta, en el cual hablamos de estas facetas. Te voy a mostrar esto. El ser humano es integral. Una de las facetas es el bienestar físico, ¿sí? Es decir, el cuerpo, el área del cuerpo, todos queremos vernos bien. El bienestar físico. Otra de las facetas en la vida es la economía o el dinero, así como lo oyes. Otra de las facetas es la espiritualidad, otra de las facetas en nuestra vida. Otra de las facetas que tenemos es la diversión, también es importante la diversión. Otra es la profesión, es otra de las facetas que tenemos en nuestra vida. Otra de las facetas que tenemos en nuestra vida es también la familia y los amigos, ¿sí? La familia y lo social, aquí tenemos seis. Otra de las facetas que tenemos en nuestra vida es el desarrollo personal o las actividades extras para mejorarnos a nosotros mismos. Y otra es el amor o las relaciones de pareja, ¿sí? Estas son las ocho facetas que tenemos en nuestra vida. ¿Qué tal, entonces, si queremos sentirnos plenos, si queremos sentirnos felices, si queremos sentirnos llenos de propósito en la vida? ¿Sí? ¿Alguna vez te has sentido deprimido, cansado, triste, agotado, que no sabes para qué es la vida, no sabes para qué existes, para qué naciste? Y todo ese tipo de preguntas existencialistas que todos los seres humanos nos hacemos alguna vez en la vida. Bueno, pues bueno, este sistema de desarrollo personal que se llama 5%, no es un sistema, es una idea que propone este señor Michael Alden en el libro de hoy. Y realmente él no habla de estas facetas, sin embargo te las menciono porque nosotros tenemos, de hecho, un programa que habla sobre estas facetas, de cómo mejorar en todas estas áreas. Lo que él propone es lo siguiente, haz un análisis de cómo puedes mejorar 5% en bienestar físico. ¿Cómo puedes mejorar 5% en economía? ¿Cómo puedes mejorar 5% en tu profesión? ¿Cómo puedes mejorar 5% en el desarrollo personal? ¿Cómo puedes mejorar 5% en tu espiritualidad? ¿Cómo puedes mejorar 5% en el área de tu diversión y entretenimiento y oso? ¿Cómo puedes mejorar 5% en el área de la familia? ¿Cómo puedes mejorar 5% en el área del amor? Y eso te va a llevar a resultados realmente extraordinarios. Saludos a toda la gente desde Kansas, dice, ¿desde dónde más nos están viendo en esta noche? Desde México, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, ¿desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjamelo aquí en los comentarios y dime, ¿qué te parece este método? ¿Qué te parece si en este año tú haces estos cambios a ver si puedes realmente encontrar un mejoramiento en tu vida? Te lo digo de manera personal, esto me ha servido todo, 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 toda la vida y yo hago el siguiente análisis. Pongo aquí todas las áreas que existen en mi vida. Digamos, aquí voy a colocar el bienestar físico, ¿sí? Bienestar físico. Aquí voy a colocar la economía. Aquí voy a colocar la profesión. Aquí voy a colocar la familia. Voy a colocar el amor. Voy a colocar, déjame ver, la espiritualidad. Aquí voy a colocar la familia, la profesión, la economía, el bienestar físico. Aquí voy a colocar la diversión incluso. Y ese es el desarrollo personal. Bueno, y voy a colocar una actividad, fíjate, una actividad que pueda hacer que mejores 5%, 5% en cada una de estas. Digamos, en el bienestar físico. ¿Qué haría? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué actividad puedes hacer en este 2018 que mejore tu bienestar físico, tu salud, tu estado físico? Una sola actividad. Eso es mejorar 5% más. Una sola actividad que te pueda mejorar el estado físico. Déjamelo aquí en los comentarios a ver si tienen buenas ideas. Yo voy a colocar una que viene a mi mente ahora mismo. Puede ser tomar agua. ¿Sí? Tomar agua. ¿Cuál actividad es para ti la que podría mejorar 5% tu bienestar físico? Alimentarse mejor, dice Alí. Eso está fenomenal. Sin embargo, sería importante ser muy específico. ¿Qué significa alimentarse mejor? Meditar, dice Jason. Eso está fascinante porque es una actividad específica. Y a la parte de esta, digamos que vamos a poder tomar agua, ¿sí? O meditar, como dijo Jason. A la parte de esta, pongo tres columnas. A la parte de esta, voy a colocar en qué momento o cómo voy a hacer para lograr esto. Cosas específicas. Dejar de comer comida chatarra, dice Alí. Eso está muy bien, está mejor. Por, pararme temprano a correr, dice Pérez, por supuesto que sí. Hacer ejercicio, dice Miguel. Correr mínimo 15 minutos al día, dice Héctor. Fenomenal. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo siguiente que colocas aquí. Fíjate, es una forma muy práctica de mejorar tu vida, literalmente. Colocas el área de tu vida que quieres mejorar. ¿Cómo la puedes mejorar 5%? ¿Y cómo, qué actividad vas a hacer que asegure que la comas en práctica? Entonces, supongamos aquí, puede ser comprar un vaso que tenga 1.5 litros. Por ejemplo, fue algo que yo hice. Comprar un vaso, que lo tengo por ahí, que tiene 1.5 litros para asegurarme que me tomo dos de esos al día. Es una acción que tomo. Alguien me está poniendo por ahí, hacer 30 minutos de ejercicio. Perfecto. ¿Cuál sería la acción que hay que tomar para asegurarse que vas a lograr eso? Porque esa es la diferencia, ¿no? Que muchísimas personas simplemente colocan un error fundamental, colocar algo que no sea concreto. Colocar algo que no sea concreto. Ser más feliz, por ejemplo, no es concreto. Tomar agua, sí es concreto. Y la segunda cosa es que solo lo colocan como un sueño. Ser más feliz. ¿Pero qué van a hacer para eso? No lo colocan en ninguna parte. Ese es un punto. De hecho, nosotros estamos dando una pequeña guía. Bueno, no es pequeña. Es una gran guía de cómo planear para el 2018. ¿A quién le gustaría tener esta guía totalmente gratis? Solo durante enero va a ser gratis. Después de esto la vamos a poner a la venta. Una guía 100% gratis de cómo lograr tus metas en 2018. Si quieres esta guía, simplemente mándame un mensaje a la fanpage diciendo Quiero mi guía para 2018. Quiero mi guía para 2018. Mándame un mensaje a la fanpage y te mandamos esta guía 100% gratis de cómo lograr tus metas, de cómo planear tus metas en el 2018. Esto es algo súper simple. Este método del 5% más. Sin embargo, hay algo mucho mejor. Que tenemos una guía de más de 56 páginas con ejercicios y herramientas para que tú puedas lograr tus metas en el 2018. Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje a la fanpage para que te enviemos el link y que puedas descargar tu guía solo durante el mes de enero. Es gratis. Después va a ser pagada. Después va a ser pagada. Así que solo durante el mes de enero aprovecha. Otro procedimiento importante, por ejemplo, que pudieras usar es en economía. En economía también. Déjame saber aquí en los comentarios qué cambios harían. ¿Qué harías para mejorar 5% tu vida en el área de la economía? ¿Qué podrías hacer? Déjame en los comentarios en el área de tu dinero. ¿Qué podrías hacer? Específico y no me digas dejar de gastar tanto porque eso no es específico. Eso no es específico. Algo que podrías hacer sería, por ejemplo, gastar X cantidad al mes. ¿Cómo le voy a hacer? Llevando un control mediante esta herramienta y asegurándome que la use todos los días. Dice por ahí, Steven Spielberg. Steven Spielberg, saludos. Invertir más, hacer más películas, dice Steven Spielberg. Invertir más, perfecto, sí, pero no es específico. Es el gran error que comete mucha gente cuando pone metas. Invertir más podría ser invertir mil dólares al mes en este activo, en este vehículo financiero. Eso es específico, ¿sí? Eso es específico. Yo quiero la guía, invertir en Forex y criptomonedas. Dice Juan, perfecto. ¿Cómo puede ser más específico al respecto de cómo invertir en Forex y criptomonedas? ¿Cómo puede ser más específico? Dejar de cumplir actos personales, sí, claro que sí. Dejar de margastar en vicios como licores y garreras. ¿Cómo pueden ser más específicos? Anoten eso, porque es importante. Reinvertir en activos como hoteles, dice Juan. Entonces, digamos que en economía podría ser invertir mil dólares por mes. Asegúrate que sea así. Por mes. ¿Cómo le vas a hacer para invertir mil dólares por mes a esto? Ah, bueno. Voy a utilizar esta herramienta y voy a el 8 del mes, voy a separar mil dólares que son para inversión. Fíjate. Estás haciendo algo específico. Una acción para superar 5% y una acción específica para asegurarte que eso se va a realizar. Comprar el curso de Club de Bitcoin, dice Andrés. Claro, por supuesto, es una buena acción que puedes tomar. Dedicarle más tiempo a mi negocio. Dice Miguel. Sí, claro, pero ¿qué es lo específico ahí? ¿Qué es lo específico? Es muy importante porque si no, solo son listas de sueño. De eso para eso, sirve la guía gratuita que te voy a hacer llegar de cómo lograr tus metas en 2018. Esta guía 100% gratis y te va a decir cómo lograr tus metas en el año 2018. Solo tienes que mandarme un mensaje a la fanpage diciendo quiero mi guía para lograr las metas en 2018 y te la hacemos llegar 100% gratis. ¿Cómo puedes mejorar, digamos, en el área de tu profesión? Eso es algo también... En el área del amor, por ejemplo, mira qué interesante esta. ¿Por qué te voy a poner el área del amor? Porque muchas veces es un área que es bastante difusa, donde no hay algo preciso y específico, al menos la mayoría de veces. Entonces, fíjate, ¿cómo podrías hacer para en el área del amor mejorar 5%, 5% nada más? ¿Cómo le harías? Y con amor no solo me refiero al amor de una pareja, sino al amor por mí mismo, por ejemplo. ¿Sí? Son dos tipos de situaciones. Y no me refiero al amor por mí mismo, de verlo en el espejo, ni nada de eso, sino el autorrespeto, por hacer más cosas cada vez y mejorar en esa área de mi autoestima, por ejemplo, de tu autoestima. ¿Cómo mejoras de una manera precisa y específica en esta área? En todas las áreas tienes que ser muy preciso, muy específico, 5% más. Esa es la metodología que te estoy proponiendo para que mejores en este 2018 en todas las áreas de tu vida. Fenomenal información y para ti tengo una guía 100% gratis. Así que quiero que anotes eso, la guía 100% gratis de cómo planear tus metas en el 2018. ¿Quién quiere la guía? Déjamelo en los comentarios y dime por qué quieres la guía. ¿Por qué te gustaría recibir esta guía gratis de cómo planear tus metas en el 2018? ¿Qué quieres lograr? Yo estoy seguro que tú ya planeaste a cierto modo metas. Quiero ir al gimnasio, quiero comer mejor, quiero levantarme más temprano, quiero tomar más agua, quiero meditar, quiero hacer más ejercicio, quiero perder peso, quiero ganar masa muscular, quiero grabar más videos, quiero ganar más dinero. Tienes un montón de metas, pero te voy a decir algo, te voy a ser bien honesto, bien sincero. El 21 de enero, 95% de las personas van a ver renunciado a todas sus metas el 21 de enero. El 21 de enero, 95% de todas las personas en el mundo van a ver renunciado a sus metas. Así es, ni siquiera, ni siquiera aguanta 21 días, la mayoría de personas hacer la misma actividad todos los días. La mayoría de personas no aguanta ni siquiera 21 días hacerlo. Y no es que en 21 días se haga un hábito, la realidad es que un hábito nunca se hace. Si tú dejas de hacerlo, te pongo un ejemplo, yo antes hacía ejercicio y hoy en día hago ejercicio absolutamente todos los días, 7 días por semana. De vez en cuando, qué te puedo decir, los últimos 4 años quizás no haya hecho ejercicio 30 días en total, en los últimos 4 años. Y la realidad es que, por ejemplo, esto viene a darse, ¿cuáles son esos 30 días que no he hecho ejercicio en los últimos 4 años? Cuando estoy volando, por ejemplo, un vuelo que dura 12 horas y no puedo hacerlo. O cuando tengo una actividad y que voy volando, por ejemplo, venía a Nueva York a las 12 de la noche, llegué a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana tenía una conferencia. Pues me queda tremendamente complicado. Sin embargo, imagínate, de 4 años, 30 días, por ponerte un ejemplo, puede ser poquito menos, poquito más, no haber hecho ejercicio. Entonces, esto es lo que tú necesitas, planear tus metas de una manera que te asegures que las vas a cumplir. Quince por ahí, quiero ser exitoso, quiero enseñar a muchas personas, yo quiero la guía para tener un objetivo claro y poder ser coherente con mis propósitos. Exactamente, ¿qué necesitas para tener esta guía gratis? Simplemente mandar un mensaje a la fanpage diciendo, quiero mi guía para lograr mis metas en 2018 y te las vamos a llegar 100% gratis. Porque verdaderamente, al 21 de enero del 2018, 95% de las personas ya van a haber renunciado a sus metas. Y luego se preguntan, ¿por qué hay otras personas exitosas, sienten envidia? ¿Por qué otras personas son exitosas y ellos no? Piensan que el mundo está difícil, piensan que el mundo está duro, dicen que no tuvieron oportunidades. Y mira qué triste es eso, porque muchísima gente vive así. Sí, todos los días mueren sueños trapeando pisos, todos los días mueren sueños lavando platos, todos los días mueren sueños perdiendo tiempo, todos los días mueren sueños perdiendo la vida, yéndose de fiesta, emborrachándose, drogándose. Todos los días mueren sueños haciendo actividades tontas, y luego al terminar la vida dicen, es que no tuve oportunidades, es que no tuve tiempo, es que no tenía la fuerza, es que no tenía el talento, es que el mundo no me trajo suerte. Para nada es así señores, son ustedes chicos y chicas los que hacen que las cosas sucedan, son ustedes chicos y chicas, señoras y señores, quienes realmente tienen en su mano la capacidad para lograr sus metas. Pero, el problema es que la mayoría no están dispuestos a hacer el trabajo. Tienes que decirte la realidad, tienes que decirte la verdad, si tú no estás dispuesto a hacer el trabajo, es por eso que no logras tus metas. No se debe, no se debe para nada a que no tengas oportunidades, a que la ley de atracción no te lo dio, a que no era para ti. Dite la verdad, di a ti mismo, no estoy dispuesto a hacer el trabajo, mejor voy a ser hippie, mejor me la voy a pasar vacacionando la vida entera y nunca voy a lograr ningún resultado. Dilo, si no estás dispuesto a hacer el trabajo. Tienes dos opciones, una, o te dices la verdad a ti mismo y dices, voy a hacer el trabajo de manera disciplinada para cumplir mis metas, o te dices la otra cosa, voy a ser una persona. Hay personas que dicen que van a ser personas fracasadas, toda la vida, nacieron para ser personas fracasadas, se dicen a sí mismas, y así viven siempre. Y viven felices supongo yo, personalmente no puedo ser así. Entonces, si quieres esta guía gratis para lograr tus metas en el 2018, mandame un mensaje a la fanpage, de verdad. Quiero que logres tus metas, quiero que tengas éxito, quiero que aprendas el método de disciplina que nosotros tenemos para poder lograr estas cuestiones. Entonces, imagínate, cuatro años, treinta días sin hacer ejercicio, mil libros, mil días, estamos en el episodio cuatrocientos noventa o algo así ya, es decir, ya casi llegamos a la mitad. Muy emocionado, de hecho, de este tema, de los mil libros en mil días. Muchísimas veces no tengo yo la cabeza como para celebrar de que wow, mil libros en mil días, y que voy por quinientos ni a reflexionar respecto de eso. Muchísimas veces no hago esa situación. Sin embargo, es una labor importante, supongo, ¿no? Mucha gente dice que le ha servido el club de la mente, que lo ha inspirado a hacer más cosas en su vida, que lo ha inspirado a hacer transmisiones, a iniciar su negocio, a dejar de sufrir, a cambiar la manera de pensar, a cambiar sus hábitos diarios de vida. Mucha gente me ha escrito al respecto de eso. Hay otra que no me ha escrito y de todos modos le ha servido el club de la mente. Entonces, fíjate, realmente es importantísimo que reflexiones con respecto a las actividades que estás haciendo y qué tan importantes están siendo en el mundo. Porque en mi caso no tengo esa disposición de sentarme a wow, de verdad, quinientos episodios. No, pero 5% diario, 5% diario cambia el mundo. Anota eso si quieres realmente ser trascendente en este planeta. Si viniste para algo, más que para hacer espacio, más que para hacer número. Un número en la historia, ¿sí? Tu país tiene 100 millones de personas, tú eres uno más. Si no quieres ser así, mejor a 5% diario, ¿sí? Si no quieres venir a ocupar un espacio en el planeta Tierra un tiempo, ¿sí? Como lo harían las salchichas en un empaque de salchichas, que en un tiempo están dentro del empaque y después ya no están, ¿sí? Si no quieres ser así como una salchicha en un empaque de salchichas, entonces tienes que mejorar 5% diario. Mejora 5% diario y así se cambia el mundo. De hecho, nosotros ni siquiera mejoramos 5% diario, mejora 0.001% diario haciendo un libro por un día. Un libro por día es 0.001% diario lo que mejoramos y estamos haciendo cambios extraordinarios en miles de personas. Y muchísimas gracias a todos por seguir el Club de la Miente. Pero bueno, un abrazo a todos. Este es mi reto por leer mil libros en mil días al Club de la Miente. Mejora 5% diario. Esa es la enseñanza de hoy. Quieres la guía gratis, mándame un mensaje. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos mañana, un abrazo, hasta la próxima.